El Estadio Bellavista tiene nueva cara por motivo de la Copa Libertadores. Los ambateños jugarán por primera vez en esta competición. Y el escenario deportivo, conocido como el Bellavista, está siendo arreglado para el compromiso contra Deportivo Táchira de Venezuela, el próximo 22 de enero. Para poner a punto al querido Estadio Bellavista, se ha procedido a realizar ciertos cambios dentro del principal escenario deportivo de la ciudad de Ambato. Según Carlos Cáceres, administrador de FDTN exclusivo para ABC Deportivo y Estereo Fiesta 94-5 FM la preferencia se verá reducida por colocar las butacas que miden 40 cm y el espacio entre una y otra es de 5 cm, en total, el aforo de la preferencia será 1.800 lugares. El Estadio Bellavista